Música Descunta la madrugada, se va la vida con él El bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín El bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín Lleva en el alma una zamba, duerme el malambo con él Y con una chacarera se besa en el alma, no tiene mujer Y con una chacarera se besa en el alma, no tiene mujer Será que el chúcaro siempre fue chúcaro y gris Que no le duran mujeres, las gasta en el baile hasta hacerlas morir Que no le duran mujeres, las gasta en el baile y gran bailarín Música Salieron de sus mudanzas, claveles, rosas, jazmín Y hoy volarán por el mundo, llevando el recuerdo del gran bailarín Y hoy volarán por el mundo, llevando el recuerdo del gran bailarín No se sabe si ha cantado, pero le gusta cantar Es que le sobra guitarra, la viola a su lado es un canto inmortal Es que le sobra guitarra, la viola a su lado es un canto inmortal Será que el chúcaro siempre fue chúcaro y gris Que no le duran mujeres, las gasta en el baile hasta hacerlas morir Que no le duran mujeres, las gasta en el baile y gran bailarín Música Música